Gracias Gustavo, amigos televidentes, muy buenos días, les saludamos en esta ocasión desde la Ciudadela Los Trigales Altos, acá en la ciudad de Cuenca, para mostrarles un poco este panorama, este entorno, viviendas que han sido prácticamente y totalmente destruidas, producto de la tierra que se viene movilizando desde hace algunos años atrás en este sector. Son alrededor de 100 familias que compraron su vivienda a partir del año 2002, 2003 y 2004 en adelante y que de a poco se han venido destruyendo, insisto, por la movilización de estas tierras. Existen en este momento alrededor de 40 familias que aún habitan en este sector y que esperan la respuesta de las autoridades locales. Vamos a presentarles un video resumen de lo que aquí ha sucedido. A partir del año 1995 se construyeron 104 viviendas en la Ciudadela Los Trigales que fueron vendidas a igual número de familias. Nadie sospechó que con el pasar de los años estas casas terminarían así. Un movimiento lento de tierra ocasiona que se destruyan. Nosotros compramos por intermedio del Banco de la Vivienda, pero antes de esto debían haber hecho un estudio. O sea, las autoridades anteriores son responsables por haber dado el permiso para que hagan las casas. Por favor, pues nos den una mano y nos den una ayuda urgente aquí. Alrededor de 60 familias abandonaron ya esta ciudadela. Algunas de ellas se beneficiaron de casas entregadas por el Gobierno Nacional. Mientras, las 40 familias restantes aún habitan en la zona. Según indican, en años anteriores se realizaron estudios geológicos, pero aún no existen respuestas. Entonces se hizo ese monitoreo y eso fue todo lo que hicieron. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Que no pueden hacer ninguna otra cosa más de eso. Un nuevo estudio geológico deberá ser ejecutado por el municipio de Cuenca. Como vimos, amigos televidentes, en imágenes, esa es la realidad que se tiene acá en el barrio Los Trigales Altos. Y ahora vamos a conversar un poco con las personas que habitan todavía en este sector. Su nombre, por favor, señora. Dolores Chaca. Ustedes, aparte de esta historia que ya la hemos contado en este reporte previo, ¿tienen otros pedidos también para el alcalde, como es la limpieza de este sector? Porque hay viviendas que ya no son habitadas y que, sin embargo, continúan en este sitio. Sí, eso queremos, que nos dé atención, que nos dé, limpiando todo esto, para ver si podemos salvar las casas que quedan todavía aquí. En estas casas existe problema de delincuencia, por ejemplo, que vienen las noches, ¿no? Vienen los ladrones, vienen parejas, y no podemos ni andar por aquí ya de noche, nos da miedo. Ojalá venga el alcalde y... Ojalá venga el alcalde y nos dé atención, oído. Su nombre, por favor, mi señora. Mi nombre es Blanca Gordillo. Igualmente le pido al señor alcalde que, tengo entendido que dice que el dinero hay para estos estudios de la tierra. Entonces, que nos ayude. O sea, no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Porque vivimos siempre con peligro. Como dice acá mi vecina, con la delincuencia también tenemos... Yo tengo curiosidad en decirle, o sea, mire, porque hay personas que no están aquí, que han conseguido estas casitas. ¿Cómo va a ser con nosotros? O sea, ¿qué va a pasar? Ahora, nosotros conversamos ya previamente con el gobernador de la SOAI, el doctor Leonardo de Resueta, y nos ha dado también una respuesta de los estudios de la tierra en este sector. Veamos. El municipio ya realice los estudios que están pendientes desde la administración anterior, en la época de Paul Granda. Quedaron listos ya los estudios para lanzarse al portal para tener claridad en relación a cómo está el movimiento geológico en la zona de los trigales. Por lo tanto, hacemos un llamado a la Municipalidad de Cuenca a efectos de que pueda entrar ya ese proceso de contratación de los estudios en el portal de compras públicas para que la gente de los trigales tenga la tranquilidad de saber qué resultado dan los estudios. No podemos avanzar en otros pasos si la gente no tiene la tranquilidad de saber si el día de mañana va a seguir el movimiento geológico o no. Así que, de parte de la Secretaría de Riesgo es todo el apoyo y esperamos que el municipio cumpla su parte. Bien, entonces esperemos que los estudios que tiene que realizar en días posteriores la Municipalidad de Cuenca se concreten tal y como lo ha dicho el gobernador y tal como lo piden también los habitantes de este sector de Cuenca. Mañana estaremos visitando otro barrio. Mi estimado Gustavo, tú tienes más información. Muy buenos días. Gracias.